Oh, hola amigos, soy el perro, perrón, y yo soy un perro, no, no yo no tengo nombre, ¿por qué no? No lo sé, mira pues, hoy no vamos a hacer los perros y perros, vamos a hacer otra serie Bueno, no es otra serie, porque solo va a subir un capítulo, pero no importa, nuestros perros amigos nos han hecho preguntas Así que vamos a respondernas, sí, bien, el chancrudo perro dice, ¿cómo llegaron ahí? Oh, ¿cómo llegamos aquí? Buena pregunta, yo tampoco lo sé, dime, nunca me dijiste cómo llegamos aquí Ah, bueno, voy a explicarte, sí, dígame, explígame Oh, bueno, es esa, es esa cobija, sí, es el transporte, cuando estamos ahí en nuestra casa, cuando estaba dormido nos envolvimos en esa cobija Nuestro transporte aquí, de hecho si lo hicimos otra vez aquí, podemos irnos de nuestro mundo ¿En serio? ¡Hay que irnos! No, es un reto estar aquí, es que esperemos todo Ok, siguiente pregunta, ¿no se aburren de estar ahí? Dice el... no lo veo bien, ¿qué dice? El chancrudo perro, ¡pero es el mismo! Espérate, ¡todos son los mismos! ¿Por qué todos son chancrudo perro? No, no, solo tenemos un seguidor, ya desde que nos hizo todas las preguntas Ah, bueno, como todas las preguntas son de él, no le tenemos nombres, porque ya saben de quién es Nosotros contestaremos y ya, tienes razón, hay que hacerlo Bueno, pues déjame explicarles, en verdad necesitamos más seguidores Pero solo podemos verlos, o no, tal vez no, no lo sé En YouTube, pero nosotros también nos seguimos en uno, es que sea, perro, un YouTube Del mundo donde vivimos, donde venimos En verdad, nomás ahí podemos ver comentarios, en YouTube no Así, por eso, pues tenemos preguntas de ahí No lo sabía, ¿por qué no me lo habrías dicho? No lo sé, bueno pues Segunda pregunta No se aburren Bueno, no nos aburrimos Porque, ¡mira ya! Sí, hay una tele gigante para ver todo el día Y además tiene juegos Por alguna extraña razón Y pues nunca nos aburrimos Tiene razón Es muy divertido los juegos de la tele Claro que sí No Tercera pregunta ¿Cómo llegan de una cama a otra? Bueno, pues hacemos así Sí En la primera vez te obvié que no podíamos llegar O en el segundo, no sé Pero ahora sí, hemos perfeccionado nuestra técnica Ahora es muy fácil Bueno, no es que sea más fácil Sino que saltamos más alto Sí, cierto, sí, cierto ¿Ahora puedes contestar la pregunta yo? Claro que sí Siguiente pregunta ¿Dónde están? Ah, bueno El portal que nos trajo aquí Estamos en un mundo gigante Sí, un mundo gigante No, aún no sé qué es Hemos abierto esa cortina ¡No! Hemos abierto la cortina En un próximo episodio En el próximo episodio Espérate un poco Ah, tienes razón Bueno Estamos en No sé dónde estemos Lo que sé es que es un mundo gigante No debería venir antes de que Antes de que sabíamos que Podría ser peligroso Lo bueno es que no fue Oye, ¿quién le iba a contestar la pregunta yo? Sí, pues yo tampoco sabes dónde estamos, ¿verdad? No Entonces Ok, ahora es el siguiente Se la contesto yo Siguiente pregunta ¿Por qué se convirtió en el peluche? Oh, bueno Tampoco sé eso Espérate 15 minutos después Bueno, ya lo he descubierto Oh, yo tengo que ir a ver Esto es interesante Bueno, pues por alguna extraña razón Cuando venimos aquí Todo lo, absolutamente todos Lo que viene aquí se convierte en juguetes Claro que sí En juguetes Así que no sabemos Hemos visto unos juguetes como eso Bueno, no, eso no es un juguete No importa Pero por alguna extraña Son todos los seres De todos los que están aquí Que se vienen aquí Y se convierten en juguetes Y pues no somos peluches Fue una gran coincidencia Que los dos fuimos peluches Tal vez porque no somos perros No lo sé Investigaremos eso más tarde Siguiente pregunta Me pueden enseñar La tele Oh, sí Te voy a enseñar un juego Pero rápido Ven Vamos a hacer control Está ahí Ya es más fácil Agarro la de acá La agarro Y listo Yo lo hago Yo lo prendo Dale, se prende ¿La prendes? Claro que sí Listo ¿Se apagó? Oh, no Creo que se la pudo la carga ¿Será de carga? No lo sé Lo dejaré aquí Otro día te lo enseñamos Perdónanos Pero bueno Aquí está Aquí se cagan las preguntas Si quieren que respondamos más preguntas Solo díganoslo Y lo haremos Sí Bueno pues Adiós Mañana subiremos Un nuevo video de Explorando Exploramos el cuarto Pero ya no lo hacemos Porque si pueden ver Es de noche Intentaremos El próximo video No hacerlo de noche Es que no sé Entre Que nos pasamos Todo el día En la tele Trataremos de No hacerlo Y hacer tres videos Mañana Intentaremos ¿Sí? No lo confirmo Ok Hay que acabar el video Sí Adiós ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!